Buenas, ¿qué tal estáis? Pues nada, hoy día de estrenos y hoy se estrena una de las películas más esperadas por muchos que se llama Sangre en los labios. Una película dirigida por Rose Glass y que cuenta con las interpretaciones de Kathy O'Brien y por supuesto de una de las más admiradas por mí, actrices, que es Kristen Stewart. Es la típica película que se piensa que no se hace en Hollywood, que película adulta, pues no, por fin se ha hecho esta película, Sangre en los labios, la verdad es que creo que Kristen Stewart es una de esas actrices que siempre se arriesga en su carrera y se nota mucho en esta película donde realmente ella y Kathy O'Brien viven un ardiente romance que les llevarán a terribles consecuencias, ¿o no? La verdad es que la película derrocha la sensualidad por todos sus poros y también creo que es una película muy especial, muy especial por el tipo de fotografía que tiene, muy urbana y sobre todo porque creo que además es una ida de olla muy coherente. Porque sí que es verdad que pasan pocas de las películas que dices tú hola, ¿cómo puede pasar esto en una película? Pues aquí en Sangre en los labios pasa, además de tener un aire tarantiniano que le viene muy bien. La verdad es que es una película con muchas sorpresas y que va a sorprender mucho al público. Pero también qué bien que se empiecen a hablar de relaciones homosexuales entre mujeres de esta manera, ¿no? Sin ningún tipo de tópico, sin ningún tipo de miedo. O sea, realmente aquí no hay sutilezas en esta película. Sangre en los labios es una película que no es nada sutil. Es una relación de dos mujeres que se enamoran y que también les encanta acostarse juntas. Entonces creo que habla de esto, habla de la pasión y por supuesto habla del amor. Y también del amor que desperta a Kristen Stewart, que la verdad es que la película liga bastante. Además del fascinante para muchos mundo del culturismo. La verdad es que es impresionante. A mí la verdad es que me parece como todo muy artificial del mundo del culturismo. No soy muy fan, pero sí que es verdad que me gusta como lo reflejan en la película. Es una película, como he dicho, ardiente. Una película muy divertida y que sobre todo os va a sorprender. Que ahora mismo, la verdad es que el cine nos sorprende un poquito. Y también es factible y por supuesto es necesario que nos sorprendan. Y que por supuesto nos dejemos llevar también por la imaginación. Así que una de las películas que más recomiendo esta semana es Sangre en los labios. Una película que creo que os va a sorprender. Con una Kristen Stewart estupenda que además demuestra que es la que más arriesga en Hollywood. Y por supuesto, espero que la veáis todos y que me lo comentéis. Porque es una película para verla y para comentarla.